igual no vamos a seguir de repente la mejor arma en contra del grafiti es el grafiti mismo la única forma que no te rayes en una muralla es hacer un grafiti si, si, si en mi casa atrás tengo un porto que ya, de la casa de atrás, que ya es mío, cachai llego, lo rayo, lo pinto, cuando quiero, voy y lo cambio y que pasa, bueno acá en Santiago es un poco más salvaje la cosa, pero en regiones cuando se aplica esta especie de ley del grafiti en la que un trabajo puede ser borrado siempre y cuando sea un trabajo de mejor calidad no sé, no estoy de acuerdo en realidad ¿qué opináis tú al respecto? no, no estoy de acuerdo porque no podí estar, al final pasaba y llevaba al otro personaje porque al otro personaje igual le costó, igual estuvo ahí, se dio el tiempo y todo el tema y cuando uno llega allá, ya venís a invadir el otro, cachai por eso es como, yo tengo, por ejemplo, veo un grafiti y puedo rayar al lado nunca voy a rayar el logo sobre el grafiti porque ahí, porque a mí tampoco me gustaría que me rayaran un stencil con otro trabajo independiente de la calidad del trabajo que sea eh, si o sea la idea sería como buscar más muros en realidad si, o más lugares y dar, no sé, pues va a dar más posibilidad, una gama allá para que tú puedas pintar y no se vea tan así como invasivo el tema pero es súper distinta la edición del street art, en este caso del stencil porque está orientada más como a la interacción con los espacios en el grafiti es como más la onda el bombardeo claro, lo que hablábamos un poco de San Antonio que igual estuve un tiempo por ahí tirando algunas cantidades chicas es que al frente hay un cerro al frente del, no sé el mirador 21 mayo el cerro mirador, están los ratis ahí, mi chema ahí ¿cachai? yo no fui hay un cerro y en todas las escaleras está pintado un grafiti igual para un grafiti es una buena galería ¿cachai? se ve todo de afuera, se ve todo el puerto, toda la gente que pasa por abajo lo ve entonces todos quieren pintar ahí porque todos, pienso yo que tienen el derecho igual o por eso se estaban ahí y se pelean en un lugar claro, es que va a ir el respeto si uno ve una cosa aunque esté a uno mala porque uno no hay 100% crítico, o sea, está calificado para criticar lo que fue lo que es malo sino que dar un poco de tiempo, unos 3 meses, 4 meses ya, claro aunque uno, bueno, si uno ve que una cosa está muy buena y uno se atreve a pintarla uno pinta en otro lado pero si ve que uno ya, quiero también quiero pintar ahí, quiero que me vean mi cuestión quiero salir a dar un poco de tiempo para el grafiti, para que se muestre igual si al final, pienso que la ley de la calle claro, que la ley de la calle, un poco la ley del grafiti, se ha modificado ha ido mutando a través de este tiempo, al igual que la percepción que tiene la gente externa un poco a lo que ha sido el grafiti me imagino que en general eso ha tendido a mejorar, ¿o no? ¿qué opinas y tú, Leandro? la percepción que tiene la gente, eso es intenso claro, así como de la señora del almacén, por ejemplo si, es que eso cambia con el tiempo porque, por ejemplo, antes igual las viejas eran más, así como, más clásicas le daban más miedo sí, pero ahora como que ya, igual como que toma parte con el tiempo de la ciudad o sea, el Fernando todavía nos decía que había de repente un poco de mala onda respecto del stencil, del street art pero yo creo que sin duda igual ha mejorado la percepción ¿y usted qué bueno para pintarte? el año pasado, de todo me ha pasado, de las señoras que salen en segundo piso ¿qué bueno para pintarte? una olla hasta de la abuelita que, ¡ay qué lindo! y se quedan mirando ¿tiene hambre? no, me han dado pasta plata pintando ¿le traigo una bebida energética? claro, claro, estamos y se ha dicho antes, te compro la pintura, pintame la cara, en Pichileu me pasó eso y fue gente que sale a pasear en la mañana y que lo ven como, como algo turístico, así como llamativo para ir a ver y uno chiquito claro, claro, así como viendo gente que no es de ahí turistas que se paran y te miran y te saludan y estás corto barrio hasta gente que, ¡oye esa buena día no es tuya! ¿y por qué? de puro metida ¿cachais? pero pasa de todo me imagino que en regiones es como Aponaonde igual no, igual ahora acá por ejemplo en San Antonio está más, ya está más gente, está más abierta a ese tema ¿lo conoce más tío? Sí, pero por ejemplo la gente como que clasifica lo que tú, pues si tú vas a llegar y así estás a raya y todas las cuestiones, la gente no lo va a entender y te lo va a rechazar. Pero en cambio si ellos te ven a ti y te ven algo así como armónico de la pared, te aceptan y te dan y te potencian. Igual a mí me han mandado a hacer este, no me pagan. Pero ya hay una disporción. Sí, pues hay gente que ya que me mandan a hacer este. Si ya me conozco y ahí trato de estarme moviendo y dando a conocer para ver si hay gente que me trate de apoyar y dar temas más con muralla, pintura y tal. Bueno, sigamos en esa escena entonces de reconocer trabajo y pasemos ahora a tu Facebook a revisar algunos de tus stencils. Y ya volvemos acá con los amigos de Chile Stencil, con Stencil Maniaco, Leandro y Pintura Fresca, todo el color. ¡Gracias! ¡Gracias!